bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su quinto ya episodio del podcast con las luces apagadas mi nombre es víctor galindo y si me lo permites te voy a estar acompañando durante los próximos minutos en esta ocasión hablaremos de un tema paranormal o al menos en parte paranormal no este es uno de los casos más famosos de los últimos tiempos en el que participaron los warren estos demonólogos autodidactas que recordarás fueron famosos en vida y ahora en su saga de películas el conjuro y en la saga de películas anabel si eres fan de estas películas de terror y sobre todo de estas sagas en específico recordarás que al inicio de la segunda película del conjuro si no mal recuerdo los warren están en una sesión espiritista en la que lorraine revive el caso bueno lo lo ve reflejado en en ella como que lo experimenta de cierta forma este caso de la casa en la que se encontraban que sería la casa de amityville si mal no recuerdo estaban dentro de esa casa y se ve gráficamente el pasar de los sucesos y bueno con el pasar de los años lorraine warren declararía que no fue solamente el peor caso en el que trabajaron sino que sería el caso que arruinaría sus vidas refiriéndose a su vida y a la de su esposo ed warren a partir de ese día es así que luego de esta breve introducción te propongo que hablemos de amityville con las luces apagadas y bueno para este caso en específico creo que lo más prudente no sería comenzar desde el principio en sí sino desde un punto de inflexión en donde se desata toda toda esta historia sería la madrugada del 13 de noviembre de 1974 en la casa número 112 de ocean avenue en amityville long island nueva york la familia de feo sería asesinada los padres y hermanos muertos por disparos de escopeta en sus camas todos y cada uno de los integrantes de la familia de feo excepto por ronald de feo jr el hijo mayor de este matrimonio quien según su primera declaración él no se encontraba en la casa en ese momento fueron dadas las 3 y 15 de la madrugada cuando ocurrió el suceso el padre ronald de feo senior de 43 años sería el primero en recibir dos disparos en la espalda que terminarían con su vida luego la madre luis de 42 ambos ambos fueron cuidadosamente posicionados en su cama boca abajo acostados boca abajo y con los brazos cruzados en las siguientes habitaciones en la misma posición también y tapados con una manta como si durmieran se encontraban los cuerpos de los hermanos donde 18 años allison de 13 mark de 12 y john matthew de 9 años todos los hermanos asesinados y a diferencia de sus padres ellos serían serían asesinados por un solo disparo el reporte a la policía fue dado precisamente por el hermano mayor de la familia ronald de feo quien según platicó a algunos amigos en un bar cercano sus padres no le contestaban las llamadas y pues luego iría a su casa junto con algunos de ellos donde verían la horrible escena en un principio la policía le ofreció protección a ronald pero inevitablemente inevitablemente perdón había que interrogarlo y en sus declaraciones hubo varias versiones para esto pues tengo que contarte un poco acerca de ronald jr él había sido un joven problemático e inseguro que recibía bullying de desde niño y que tenía una relación muy complicada con su padre pues su padre era muy estricto muy exigente con él e incluso era violento con él y con su esposa luis era normal que pelearan entre ellos entre ellos dos tanto por por diferentes cosas vaya por por la violencia que se vivía en su casa como por el contexto en el que estaba viviendo ronald jr aparentemente pues todo todo esto junto con una vida despreocupada trabajando cuando él quería realmente ya que trabajaba en la empresa de su abuelo su abuelo era una persona adinerada que tenía una empresa en esta zona de nueva york todo esto pues lo había llevado a los vicios del alcohol y las drogas así como meterse en problemas con la ley por robar sabiendo de sobra que no lo necesitaba él era una persona problemática algo loca e incluso violenta por por se culpa se dice que desarrolló esta esta actitud por el maltrato que recibió de pequeño también empezó a comer demasiado en su adolescencia y esto emperó la situación le llamaban chuleta de puerco si mal no me equivoco por ahí lo contaban en alguna fuente y empezó a tomar una actitud violenta con la gente y a encargarse y hacer a un lado a toda la gente que que le fuera incómoda o que lo maltratara por medio de la violencia claro está pero bueno en la primera versión que dio ronald después de estos sucesos dijo que louis falini un hombre de la mafia que había a quien había ayudado su padre prestándole el sótano para ciertos negocios que no se especifican obviamente eran negocios algo turbios dijo dijo ronald que él era el culpable del múltiplo homicidio mientras él se encontraba bebiendo con algunos amigos luego de que la policía investigara un poco más se desmintió los los amigos que él mencionaba dijeron que que no no habían estado con él y fue cuando ronald cambió su versión y dijo que palini entró a su casa lo obligó a levantarse y luego disparó a toda su familia ronald por miedo a ser inculpado tuvo que huir y tratar de deshacerse de las pruebas luego de sus diferentes versiones en las cuales una incluía la complicidad de una de sus hermanas la mayor de ellas con su padre no fueron tomadas en cuenta pues había ciertas discrepancias fue cuando el 15 de noviembre es decir dos días después ya el principal sospechoso y la policía del condado lo acusaba por ser culpable del múltiple asesinato cometido en aquella madrugada otra versión la que sería la más famosa y que luego le daría este giro esta aura paranormal a este caso fue que una entidad demoníaca dentro de la casa poseyó y obligó a ronald a matar su familia esta sería la ruta que tomaría su abogado para declararlo con alguna enfermedad mental y declarar que no tenía plena conciencia de sus actos a pesar de que funcionó hasta cierto punto porque si fue declarado con trastornos mentales ronald tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo esa noche e incluso pues había antecedentes de que sería capaz de hacerlo porque en una ocasión durante una discusión con su familia encaró a su padre con su escopeta amenazándolo de que iba a matarlo y en efecto fue capaz de jalar el gatillo y sin embargo en esa ocasión el arma estaba descargada así fue su padre ronald de feo se dio cuenta que su propio hijo sería capaz de disparar un arma en su contra en otra ocasión ronald intentó robar un dinero de la empresa de su abuelo en este caso pues fingió un asalto mientras llevaba un depósito al banco y se fue cómplice con varios de sus amigos y pues al escuchar esta historia ronald de feo padre le dijo a las autoridades que seguramente eso sería obra de su hijo y así fue al descubrirlo se puso nervioso en frente de los policías se puso violento y lo amenazó nuevamente de muerte lo real o al menos la versión oficial dice que ronald junior fue el culpable que él esa madrugada a las tres y cuarto de la madrugada se levantó y asesinó a todos y cada uno de los miembros de su familia él fue el culpable y trató de armar una coartada haciendo varias llamadas a su casa desde fuera viendo a su novia el día siguiente tratando de que transcurriera ese día con normalidad incluso se fueron de compras y después fue a un bar con unos amigos para estar seguros de que todos lo hubieran visto y hacerle saber que había estado llamando a su casa de hecho en eso fue muy insistente en hacerle saber a todos que había estado llamando a su casa inclusive pidió el teléfono de su novia para para seguir llamando y que hubiera testigos no que vieran que él había estado tratando de comunicarse y que no había respuesta de sus padres alrededor de 13 meses después de lo ocurrido vamos a dar un pequeño salto en el tiempo la nueva familia hubo una nueva familia que decidió comprar y ocupar esta casa la familia Lutz a sabiendas de el suceso que había ocurrido hacía apenas un año decidieron comprar esa casa porque estaba a un precio bastante accesible y se supone que decidieron tomar algunas precauciones no vamos a poner entre comillas precauciones pero al pasar de los días george y katie lutz dijeron que se encontraron con diferentes sucesos paranormales entre los cuales había manchas en las paredes la sensación de presencias olores desagradables bajones de temperatura en diferentes zonas de la casa que parecían al azar el hecho también de que la niña de la hija de este matrimonio comenzó a tener una amiga imaginaria y pues también algunos en algunas ocasiones aseguraron que pudieron ver que los acechaba una figura demoníaca con la cabeza de cerdo y también en una ocasión de manera extraña se infestó la casa de moscas también declararon que durante las madrugadas podían sentir sucesos extraños escuchar voces y george alguna vez también aseguró que eso es pudo ver a su esposa levitando al lado de él en en su cama a pesar de todos estos testimonios dados por la nueva familia que ocupaba la casa pues el pueblo no les creía recibieron ayuda de un padre quien intentó un ritual de de exorcismo en la casa el cual se cuenta que fue que fracasó y esto fue por porque una voz masculina lo echó de la casa y el padre simplemente se retiró luego después sintió algo de culpa por no haber terminado el ritual por no haber ayudado a esa familia y siempre trataba de ir de atenderlos pero resultaba que siempre pasaba algo que se lo impedía no siempre tenía algún contratiempo o algo así los warren pues también fueron contactados y según posteriores testimonios ellos fueron los únicos que realmente recolectaron material al menos material fotográfico durante la investigación en este caso o si haces una pequeña búsqueda en google podrás encontrar algunas de las fotos que se tomaron ahí y algunas te aseguro que son cuando menos inquietantes luego de repetidas visitas de estos demonólogos la energía de los incidentes de la casa fueron fue calmándose fueron ocurriendo más esporádicamente hasta que se detuvieron por completo y es extraño porque en este caso en particular no se hablan de muchas cosas tan específicas sino que quedan ambiguas como que los involucrados en este caso que fueron la familia de los Lutz y los Warren como que dejan mucho la imaginación cuando nos cuentan como que no quieren o nunca quisieron decir que fue exactamente lo que estaba pasando ahí y para demostrarte un poquito te voy a poner un pequeño fragmento de una entrevista que le hicieron al matrimonio Warren está en inglés voy a tratar de ir traduciéndote aquí es un pequeño fragmento nada más vas a escuchar la voz de Ed Warren un poco de contexto cuando citaron a los Warren no lo citaron en la casa George lo citó en un restaurante en una pizzería y antes de esto Ed Warren estaba diciendo que en la entrevista oye él era un tipo rudo era un ex marín era alguien que había estado en grupos o pandillas de motociclistas era alguien que era un tipo rudo lo describía como un tipo rudo y él decía yo no quiero volver a entrar a esa casa él había después de 28 días que hubieron los sucesos él se fue con su familia de esa casa y no quería saber más de eso entonces aquí Ed estaba comentando que estaban ahí en la pizzería y que le preguntaba George, ¿qué fue lo que pasó en esa casa? ¿por qué no nos llamaste a tu casa? no hay ninguna manera de que yo vuelva a esa casa señor Lutz, ¿qué pasó en esa casa? solo míreme y dígamelo y él dijo tú sabes no sé ¿qué pasó en esa casa? me miró y me dijo tú sabes de verdad no sé de verdad quiero saber y yo noté que este hombre estaba asustado de decirme lo que en realidad había pasado después dice que Kathy su esposa y su suegra empezaron a decir que era lo que había pasado pero quiero que pongas atención en esta parte que dice nos contaron lo que había pasado no dice nada en específico otra vez dice que pasaron ciertas cosas en esa casa y que incluso levitaron los dos entonces me parece algo bastante extraño pero a la vez me parece también muy interesante que esté este tipo de metrajes por ahí en internet puedes hacer una búsqueda en youtube hay varias entrevistas de de los Warren donde dan testimonio de de lo que vivieron en los diferentes casos este es uno bastante bastante interesante creo que es uno de los más famosos aunque no es tan sencillo de encontrar este material ahí está y y puedes tener acceso a él y bueno aquí es donde ya empieza un poco más la la historia a separarse de lo policíaco que de lo paranormal no porque como te había comentado no empezamos como tal desde el principio y es que si nos remontamos más años para atrás se dice que esta casa perteneció a John Ketcham quien la construyó a finales del siglo XVII sobre un antiguo cementerio indio en el que dejaban a las personas moribundas locas y enfermas los abandonaban ahí para morir de inanición de deshidratación y enterrarlos ahí mismo en ese lugar el nombre de John Ketcham según se maneja en algunas versiones era un hombre aparentemente de ascendencia holandesa que sería expulsado de Salem Massachusetts por practicar la broquería y el satanismo esta casa fue construida comenzando por el sótano donde presuntamente se realizaban rituales satánicos en donde se incluían sacrificios de animales e incluso de niños eso es lo que se decía y también algo que pasó con la familia que después tendría la casa la familia Lutz Kathy encontró una habitación que no se mostraba en los planos originales de la casa que estaba en alguna parte del del sótano esta habitación estaba totalmente pintada de rojo y es donde se asegura que había vibras mucho más fuertes pero pues investigando un poco todo parece indicar que es un personaje ficticio también John Ketchum porque a pesar de que si existió un general llamado John Ketchum no parece tener mucho que ver con el mencionado en esta parte de la historia o al menos pues no hay como que mucha información que nos confirme los mitos alrededor de este hombre entonces es otra cosa que queda un poco ambiguo en este caso también la verdad es que existen muchos muchos puntos de vista de donde se puede tomar esta historia mira tal vez el lugar guardaba una gran cantidad de energías tal vez todo lo detonó esa noche en la que Ronald de Feo pues asesinó a toda su familia o tal vez pues toda es una serie de coincidencias de las personas con historias totalmente diferentes simplemente coincidencias o igual tal vez simplemente nunca hubo nada más que la maldad y los desórdenes mentales que llevaron a Ronald a cometer ese múltiple asesinato en aquella casa con el letrero que decía grandes esperanzas eso está inclusive poético es como una gran ironía que Ronald de Feo Padre pusiera en el jardín frontal de la casa ese letrero que decía grandes esperanzas sin tener la más mínima idea de cómo terminaría esa historia bueno volviendo con Ronald él fue condenado con 25 años de prisión por cada una de las muertes de los miembros de su familia falleció cumpliendo su condena el 12 de marzo del pasado 2021 a la edad de 69 años en el centro médico de Albany y las causas de su muerte no han sido reveladas también hay que decir que se acusó a los a los Lutz de haber colaborado con el abogado de Ronald y con el escritor del libro terror en Amityville que trataron de crear este mito de que había algo paranormal algo que hacía que las personas cambiaran dentro de esta casa en específico fue algo que el mismo abogado terminó confesando que lo hizo para intentar reducir la sentencia de Ronald y que no funcionó al parecer esto fue un escándalo total porque la familia Lutz alegaba no buscar fama no buscar dinero simplemente su tranquilidad pero también es algo que te da para sospechar es algo que te voy a decir porque como comentábamos hace rato hay cosas que quedan un poco ambiguas realmente no sabemos qué fue lo que pasó en 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 casa al menos en el tiempo en el que estuvo la familia Lutz te te dejo a tu consideración qué crees tú qué fue lo que pasó crees que pasó algo paranormal es también curioso el saber que es un caso tan famoso pero que a la vez es tan ambiguo yo creo que en realidad lo que hace tan enigmática esta casa no es lo que pasó después sino la leyenda urbana alrededor de Ronald de feo y las versiones que se dieron sobre todo esta que decía que un demonio lo poseyó y lo obligó a matar a toda su familia de aquí se desprenden muchas historias muchas películas seguro habrás escuchado alguna de ellas hay libros como ya te comenté entonces es muy probable que tengas un poco ya el contexto de esta historia a pesar de todo Lorraine siguió con el pasar de los años siguió pensando que este fue el peor de los casos en los que tuvo que trabajar y aquí hay otro pequeño audio donde da testimonio de eso por qué pasó lo que me pasó no lo sé ni no tengo las respuestas para eso en lugares como Amityville si me dieras un millón de dólares no volvería a entrar esa casa porque arruinó mi vida y la vida de mi esposo terrible horrible un lugar horrible ahí fue donde levité mi cuerpo en esa casa las cosas que pasaron ahí fueron terribles muy muy terribles y vemos esta insistencia con que fue algo de lo peor que vivió pero una vez más no nos da ningún detalle no nos dice específicamente qué fue lo que pasó y creo que eso va a quedar a interpretación de cada uno de nosotros y de lo que podamos ver o escuchar acerca del caso de esta manera yo no puedo darte una conclusión tal cual además de que es lo que se acostumbra aquí tú tienes la última palabra y como te digo cuestiona todo reflexión a lo y aquí me despido mi nombre es víctor galindo y te deseo que esta noche puedas dormir muy bien con las luces apagadas no 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 Gracias.